Aunque su origen es todavía desconocido, los tamales de elote pudieron haberse elaborado originalmente en la región central de México y después se diseminó por otras regiones del Centro y Sudamérica, donde también son elaborados los tamales, aunque cada país tiene sus formas y modos de preparación. En México, como en Centro y Sudamérica, donde las culturas prehispánicas también adoptaron el maíz como principal fuente de alimentación, el tamal de elote fue llevado conforme las tribus ganaban terrenos, lo que permitió a muchos pueblos contar con nuevas fuentes de alimentación. En México, el tamal de elote tradicional es elaborado con maíz tierno de grano blanco, el cual es cimado y molido para extraer su jugo lechoso, mismo que se endulza o se sala, para luego poner porciones en hojas de la misma mazorca, que son envueltos y puestos a cocer en ollas de barro o aluminio, a fin de darle la consistencia y el sabor agradable del maíz cocido. Sin duda alguna, en la actualidad se elaboran con relleno de algunos ingredientes como carnes, chiles, frutas, vegetales, salsas, entre otros. En Sinaloa, como mayor productor de maíz blanco en el país, el tamal de elote es uno de los alimentos de mayor consumo por sus propiedades nutritivas y su rico sabor. Imágenes y edición de Margot Durán, reporta las noticias Víctor Rochig.